Es una de las exposiciones fotográficas de una de las artistas españolas más reconocidas en la actualidad, que es puesto en ciudades como París, Londres, Tokio, Sao Paulo y Nueva York. Se trata de la exposición La Utopía Transgresora de la fotógrafa española Oculele, que se exhibe en el Centro de Arte y Cultura de la UNAH hasta el 14 de septiembre del presente año. La obra de Oculele es verdaderamente renovadora, no se repite jamás. Es una mujer que tiene una calidad poética maravillosa, es una mujer que trabaja sobre su propia biografía, con un sentido un tanto fetichista, pero que va evolucionando, siempre evolucionando, y por eso nos presenta estos modelos, muchas veces inspirados en obras clásicas, pero interpretados de una manera supermoderna, como vemos en todas las fotografías. Como preámbulo a la exhibición de esta obra caracterizada por fotografías en blanco y negro, el comisario de esta exhibición dictó una charla sobre la vida y obra de la fotógrafa Bárbara Allende, mejor conocida por su nombre artístico como Uculele, donde participaron autoridades universitarias, Embajada de España en Honduras e invitados especiales. He venido esta tarde para acompañar la inauguración de esta exposición de fotografías que se ha recorrido el mundo, que ha sido premiada en diferentes países. Así que en realidad me siento sorprendida y sobre todo muy agradecida con la Embajada de España porque para nosotros sería imposible mover estas exposiciones si no fuera por el apoyo de la cooperación externa. Tuvimos también los embajadores del jazz con la Embajada de Estados Unidos y hemos tenido también exposiciones itinerantes de artistas nacionales. Traída a nuestro país con el apoyo del Centro Cultural de la Embajada de España, esta obra de Uculele reúne 15 fotografías que reflejan la evolución y madurez alcanzadas por la creadora madrileña, quien entiende la fotografía como poesía visual, una forma de hablar sin usar palabras. Pues es una exposición que sin duda ha constituido un gran esfuerzo traerla a Honduras, pero bueno, finalmente aquí está y la pueden disfrutar pues no solo los estudiantes de la UNAH, verdad, sino todos los hondureños. Y hay que agradecer a la UNAH que ponga estas magníficas instalaciones a disposición de la Embajada de España para poder exhibir la exposición. Oculele ha sido galardonada con varios premios nacionales e internacionales, entre ellos el Premio Nacional de Fotografía que le fue concedido en el 2005 por el Ministerio de Cultura de España y en Egipto, donde la artista fue reconocida por el Jurado Internacional con la Medalla de Honor. Ramón Morales, UTV Ramón Morales